Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en las Islas Baleares en convocatoria ordinaria junio de 2022 para el acceso a la universidad. Como siempre os voy a dejar en el primer pantallazo las condiciones bajo las cuales hay que hacer la prueba. Como siempre también os sugiero que paréis aquí el vídeo y lo leáis con calma. Yo ya voy a pasar a realizar el primer ejercicio, que nos dice lo siguiente. Hace un año una sociedad de capital de riesgo invirtió 100.000 euros en acciones de tres empresas que llamaremos A, B y C. Ahora las acciones de la empresa A han aumentado de valor en un 50%, las de la empresa B han aumentado en un 10% y en cambio las de la C han perdido un 15% de su valor. Si la sociedad ahora vendiera todas las acciones tendría 102.000 euros. Sabemos que invirtió las acciones de la empresa C lo mismo que en las de las otras dos juntas. Identifica las variables e interprete el enunciado mediante un conjunto de ecuaciones lineales. Bueno, pues nada, para identificar las variables esto lo tenemos que designar nosotros y le vamos a llamar a X a lo que se ha invertido en el pasado. Porque aquí hay dos situaciones. En el pasado que es al principio cuando invierte y luego en el presente que es cuando las acciones aumentan de valor o disminuyen. Entonces, vamos a llamarle X a lo que invierte en A y a lo que invierte inicialmente en B y Z a lo que invierte inicialmente en C. Como me dice que invirtió 100.000 euros, es obvio que la suma de estas tres cantidades ha de ser 100.000. Así que esa sería la primera ecuación que deducimos del enunciado. La siguiente ecuación me dice, ahora, es decir, en la actualidad las acciones de la empresa A han aumentado de valor un 50%, las de la B un 10% y las de la C han perdido un 15%. Y si la sociedad vendiera ahora las acciones, obtendría 102.000 euros. Es decir, que ahora lo que valen estas acciones es 102.000 euros teniendo en cuenta los aumentos en A y en B y la disminución en C. Bueno, pues entonces cuento cuál es el capital ahora que disponemos en A. Será X más el 50%, es decir, X más 0.5 por X. Eso sería la cantidad que disponemos en A. La cantidad que disponemos en B es Y más el 15%, no, perdón, más el 10%, más 0.1 Y. Y la que disponemos en Z es Z, pero aquí es menos porque es una pérdida, menos 0.15 Z. Esa suma de esas tres cantidades, aquí aparecen entre paréntesis, aunque el paréntesis no es necesario en principio, pero bueno, los pongo entre paréntesis para distinguir la cantidad A de la empresa B y de la empresa C. Esto tiene que sumar lo que me valen las acciones en la actualidad, que son 102.000. Y por último, la ecuación final es que es muy sencilla, me dice, sabemos que invirtió las acciones de Z, es decir, la cantidad que invirtió Z, lo mismo que las otras dos juntas. Las otras dos juntas son X más Y, así que Z ha de ser igual a X más Y, que sería nuestra tercera ecuación. Bueno, vamos a hacer estas operaciones y vamos a ordenar estas ecuaciones. Resolví y nos queda este sistema. El sistema X más Y más Z igual a 100.000, ya es más simplificado y ordenado imposible. Aquí X más 0.5X es 1.5X, aquí es 1.1Y y aquí es 0.85 porque estamos restando. 1 menos 0.15 es 0.85Z. Eso tiene que dar 102.000. Bien, y por último X más Y y la Z la paso a este miembro, menos Z igual a 0. Este es el sistema ya de ecuaciones lineales, ordenadas y simplificadas. Aquí el que quiera trabajar con números enteros puedes multiplicar, por ejemplo, por 100 para que os quede 85. Aquí sería 110 y aquí sería 150 y aquí añadir otros ceros. Bueno, yo voy a trabajar con los decimales tal y como están y voy a resolver este sistema porque es lo que me pide el apartado B. El apartado B lo que me pide es que calcule la cantidad de dinero que la sociedad invirtió en las acciones en cada empresa. Es decir, me están pidiendo el valor de X, de Y, de Z. Bueno, pues es resolver el sistema, ¿no? Ni más ni menos. Lo voy a hacer por el método de Gauss, que es escribir, consiste, ya sabéis, como siempre, el método de Gauss consiste en escribir la matriz ampliada del sistema. Aquí la tengo, con los coeficientes de las incógnitas, añadiendole la columna de los términos independientes. Y ahora hacer una matriz escalonada de forma que debajo de los elementos de la diagonal, en este caso, debajo de las 1.1, debajo de este 1 y de las 1.2, pues haya ceros. Hacer el mayor número de ceros posibles. Entonces, escalonarla, en otras palabras. Bueno, entonces, para hacer un 0 en el 1.5, aquí voy a utilizar operaciones elementales por filas. Entonces, lo que hago es, a la fila segunda, que es la que voy a modificar, le resto la primera, como tengo un 1, multiplicada por 1.5. Esa sería la primera condición. Es decir, a la fila segunda, aquí había un 1, aquí había, aquí había, aquí había, aquí, aquí aparece un 8.85. Esto es un error. Evidentemente, es 0.85. Es el coeficiente de la Z, es 0.85. De ahí que luego se haya corregido, aquí aparece un 0. Es 0.85. Bueno, como os decía, la primera operación elemental es, a la segunda fila, restarle la primera multiplicada por 1.5. Bien, aquí está. Aquí está indicado. Y para hacer un 0 donde está este 1, pues es obvio que a la tercera fila ya le resto directamente la primera. F3 menos F1. Bien, la primera fila queda como está. Eso no se toca. Y la segunda fila hago la operación correspondiente. Es decir, 1.5 menos 1.5 es 0. 1.1 menos 1.5 es menos 0.4. 0.85 menos 1.5 es menos 0.65. Y 102.000 menos 1.5 por 100.000. Haciendo esa operación me va a quedar menos 48.000. Bueno, yo espero que aquí no me haya equivocado en estas operaciones. De todos modos, comprobadlo vosotros, que os coinciden también en el procedimiento con mis resultados. Para hacer el siguiente paso es más sencillo, porque restar directamente las dos filas, y aquí ya son números enteros, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 1, menos 2. Y 0 menos 100.000, pues menos 100.000. Bueno, pues ya la tengo escalonada. Fijaros que ya tengo ceros debajo de la diagonal. Y ahora, ¿qué sistema equivalente me genera esta matriz ampliada? Pues sería el sistema equivalente, sería para la última, empiezo por la última ecuación, que es la que tiene más cero, sería menos 2z igual a menos 100.000. Si menos 2z igual a menos 100.000, 2z igual a 100.000. z es 100.000 entre 2, que es 50.000 euros. Entonces ya tengo la cantidad invertida en c. Subimos ahora la siguiente fila y me queda menos 0,4i menos 0,65z igual a menos 48.000. Eso sería la siguiente ecuación. Y de aquí voy a despejar, bueno, el valor de z, le pongo el 50.000, evidentemente. Lo sustituyo y despejo la y aquí, en una ecuación de primer grado, sencilla, con las operaciones, en fin. Y me queda que y me sale 38.750. Y por último subo a la primera fila, que me genera la ecuación x más y más z igual a 100.000. Y x más y más z igual a 100.000, sustituyendo la y y la z por los valores que he obtenido anteriormente, despejo la x. Y ya tengo el valor de x, que son 11.250 euros. Bien, con lo cual queda resuelto el ejercicio, el primer ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. En un taller se fabrican dos tipos de bolsas. Para hacer una bolsa del primer modelo se necesitan 0,9 metros cuadrados de cuero y 8 horas de trabajo. Para el segundo modelo se necesitan 1,2 metros cuadrados de cuero y 4 horas de trabajo. Para hacer estos dos tipos de bolsas, el taller dispone de 60 metros cuadrados de cuero y puede dedicar un máximo de 400 horas de trabajo. El taller cobra 30 euros por una bolsa del primer modelo y 25 por una del segundo. Primero, plantea la maximización del beneficio de la compañía como un problema de programación lineal. Bien, esto es un problema bastante sencillo porque fijaros en lo siguiente. Primero, como siempre tenemos que designar las variables x e y del ejercicio, que van a ser lo que me pida el problema. El problema me va a pedir finalmente en el apartado C, aquí lo tenéis, calcule el número de bolsas de cada tipo que se tienen que fabricar. Que más o menos es lo esperado. Entonces, vamos a llamarle x bolsas de primer tipo, bolsas tipo modelo 1, le llamo aquí, e y bolsas modelo 2. Bueno, y a partir de aquí vamos con las restricciones. La primera restricción, que es la restricción trivial, es que ambos valores han de ser mayores o iguales que 0. El número de bolsas no puede ser negativo. Entonces, ya consideramos x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 como dos restricciones que me van a ceñir en la región factible al primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos. Que he puesto que son los puntos donde la x y la y son ambos positivos. Bien, la siguiente restricción es para el cuero. El cuero está restringido a 60 metros cuadrados. Por lo tanto, vamos a ver la restricción que me genera el cuero. Me dice que para el primer modelo, el modelo tipo 1, necesito por cada bolsa 1,2 metros cuadrados de cuero. Como tengo x bolsas, voy a necesitar en total de cuero 1,2 por x metros cuadrados. Y para las bolsas del tipo 2, necesito, vamos a ver dónde me lo dice, el primero 0,9, el primero 0,9, 0,9 x, entonces era 0,9 x. Y el segundo necesito 1,2, ¿no? 1,2 y entonces es 0,9 por x más 1,2 por y menor o igual que 60. Que es el total de metros cuadrados de cuero de que dispongo para fabricar estas bolsas. Bien, esto como tiene números decimales, yo trato de escapar de ellos. Voy a simplificarlo, multiplico por 10 y luego puedo dividir por 3 porque me queda 9x más 12y menor o igual que 600 al multiplicar por 10. Pero tanto 9 como 12 como 600 son divisibles por 3. Entonces, finalmente me queda esto simplificado. Si no veis la simplificación, hacerlo con 9x más 12y menor o igual que 600. Aquí lo que he hecho es pasarlo así y luego dividirlo por 3. Y me queda ya de forma que 3 y 4 son primos entre sí, ya no puedo simplificar más. Para que me queden los números enteros, eso sería la restricción simplificada a lo sumo. Vamos ahora con otra restricción que me la va a determinar las horas de trabajo. Entonces, para las horas de trabajo, bueno, y ya dibujo la recta 3x más 4y igual a 200. Aquí la tengo dibujada, la recta 3x más 4y igual a 200. El dibujo de la recta no tiene ninguna dificultad. Lo único que tenéis que saber es que le damos valores a x y vemos qué valores toma y. Y siempre escribiendo la escala adecuada en función de los números con los que estemos manejando, lógicamente. Bien, como os decía, bueno, y ahora, ¿qué puntos son los que están por encima de la recta o los que están por debajo? Es decir, ¿cuáles son los puntos que verifican la desigualdad? Pues tomo un punto cualquiera de debajo. Por ejemplo, más fácil es el 0, 0, más fácil de sustituir. Lo sustituyo aquí en la desigualdad y me queda 0 es menor o igual que 200. La respuesta es afirmativa, por lo tanto, el punto 0, 0 sería un punto solución de la restricción y todos los que están por debajo son solución. Entonces, son los que están por debajo de la recta, porque el 0, 0 me queda por debajo y dentro, evidentemente, de este triángulo rectángulo que aparece aquí, porque quedamos que nos ceñimos siempre al primer cuadrante. Los puntos son siempre del primer cuadrante debido a la restricción trivial, x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Vale, siguiente restricción, como os decía. La restricción de las horas me dice que por cada bolsa tipo 1 necesito 8 horas y para las del tipo 2 necesito 4. Entonces, el número total de horas invertidas serían 8x más 4y. Tiene que ser menor o igual que el número de horas, que son 400. 8x menos 4y menor o igual que 400. Esto lo puedo simplificar. Sí, puedo dividirlo por 4. Todos son divisibles por 4. Entonces, me queda 2x más y menor o igual que 100. Esta sería la restricción ya simplificada. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar la recta. 2x más y igual a 100. La dibujo ahora con el color azul. Para luego distinguirla así, veo que también el 0, 0 que está debajo de la recta azul verifica la desigualdad. Por lo tanto, son los puntos que están por debajo de la recta. Que solapados con los puntos que ya tenía de antes, me quedo dentro de este cuadrilátero irregular que aparece aquí, limitado por este segmento rojo, este trozo de segmento azul y los ejes coordenados. ¿Tengo más restricciones? Pues no hay más restricciones, porque el dato de que el taller cobra 30 euros por el primer modelo y 25 por el segundo no me restringe nada. Sin embargo, este del cobro son los ingresos o los beneficios de la compañía. Aquí voy a llamar el beneficio, que es lo que ganamos. Aquí no hay gastos, no me habla de gastos. Cuidado que si me hablase de gastos, el beneficio serían los ingresos por la venta menos los gastos. Aquí como no hay gastos, voy a suponer que todo es beneficio y por lo tanto la función objetivo será 30x más 25 por y. Esa sería la función objetivo. Aquí la tengo y la función y la región factible, es decir, los puntos del plano que son posibles soluciones de este problema, es decir, que verifican las restricciones, son las que están aquí dentro. Ahora bien, dentro de todas esas soluciones que verifican las dos restricciones, ¿cuáles son los que hacen que el beneficio sea máximo? Bueno, pues para maximizar o minimizar la función objetivo, siempre vamos a estudiarlo en los vértices. Los vértices van a ser las soluciones. Uno de los vértices o más de uno. Veremos a la hora de sustituir qué solución obtengo. Entonces lo primero que vamos a calcular son los vértices. Voy con el vértice A. El vértice A, fijaros que es la intersección de la recta X igual a 0, que es el eje de la 6, con la recta roja, que es 3X más 4Y igual a 200. Haciendo esto por sustitución, si X vale 0, 4Y igual a 200, Y es igual a 50. O sea que el punto es el 0, 50. Ese es el punto A. Bueno, aquí los sistemas, este sistema es tan sencillo, ya los hago directamente. El punto B es la intersección de ambas rectas. Aquí lo que puedo hacer es multiplicar por menos 4 la segunda ecuación para eliminar el 4Y con menos 4Y aquí. Aquí quedaría menos 8 más 3 menos 5, menos 5X y aquí quedaría menos 200. menos 5X igual a menos 200, X igual a 40. X igual a 40, sí, X es igual a 40, Y me lo sustituyo aquí y sería 100 menos 2 por 40 menos 80, que es 20. 40, 20. El punto C es la intersección del eje de las X, que es Y igual a 0, con la recta azul, que es 2X más igual a 100. Si Y vale 0, 2X igual a 100, X es igual a 50. Entonces el punto C es el 50, 0 y el punto D que no me interesa, el punto D obviamente es el 0, 0, porque es la intersección de los dos ejes. Ya no lo escribo y el 0, 0 no va a ser solución porque el 0, 0 sería fabricar 0 bolsas del modelo 1 y 0 bolsas del modelo 2, lo cual no me generaría ningún tipo de beneficio. Yo lo que quiero ver es el beneficio máximo. Bueno, pues una vez que ya tengo los tres vértices, lo que tengo que calcular es cuánto vale el beneficio en dichas soluciones. El cuento es el beneficio en el punto A, en el 0, 50, pues será 30 por 0 más 25 por 50. Sustituir X por el valor de la X aquí en A, que es 0, y AY por el valor de la ordenada de A, que es 50. Entonces queda 30 por 0, 0 más 25 por 50. Y 25 por 50 son 1.250, que en este caso son euros, porque estamos hablando del beneficio en euros. ¿El cuento vale la función objetivo en B? Pues será 30 por 40 más 25 por 20. 30 por 40 más 25 por 20 son 1.700 euros. Y por último en C sería 30 por 50 más 25 por 0, 30 por 50, 1.500 euros. ¿Cuál me produce mayor beneficio? Mayor beneficio me lo produce el punto, la solución B. Es decir, que aquí la solución de mi ejercicio es que para obtener un beneficio máximo, para obtener un beneficio máximo se tienen que fabricar 40 bolsas del tipo modelo 1 y 20 bolsas del modelo 2. ¿A cuánto asciende, me dice, determinar también ese beneficio máximo? Bueno, pues ¿a cuánto asciende el beneficio máximo? A 1.700 euros. Entonces subrayamos la solución del problema y aquí tenemos entonces ya resuelto nuestro ejercicio de programación lineal. Ejercicio siguiente. Vamos con el número 3. Es un sistema de ecuaciones dependiendo de un parámetro A. Y me dice que discuta para qué valores de A el sistema tiene solución y cuántas tiene en cada caso. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que observar es que se trata de un sistema homogéneo. Es un sistema homogéneo porque los términos independientes son 0. Entonces, en un sistema homogéneo donde la columna de los términos independientes es la columna nula, es el 0, el sistema es compatible siempre. ¿Por qué siempre es compatible? Porque por lo menos la solución trivial, que es x0, y0 y z0, verifica las tres ecuaciones. Con lo cual, si tenemos una solución, por lo menos ya tenemos que el sistema es compatible. Lo que ocurre es que puede ser determinado, en cuyo caso la solución sería la única, la 0, 0, 0 sería la única solución, o indeterminado tendría esa e infinitas más. ¿Cómo sabemos si es determinado o indeterminado? Estudiando el rango de A. Así que vamos a estudiar el rango de la matriz principal A. El rango de la matriz principal, recordad que la matriz principal es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. Bueno, aquí queda 1 menos A2, A menos 4 menos 4, 4, 3 menos 2. Porque la matriz ampliada es añadirle ceros, entonces si yo añado ceros a la matriz A, el rango de la ampliada no se va a modificar nunca, siempre va a coincidir con el rango de A. Por eso si el sistema es compatible. Entonces, ahora vamos a hallar el determinante de A. Entonces, el determinante de A lo hago por la regla de Sarrus y me queda, después de hacer las operaciones por la regla de Sarrus y sumando todos los términos semejantes, me queda este polinomio de grado 2 en A. Este sería el determinante de A. Entonces, voy a ver para qué valores de A se anula. ¿Por qué? Porque si el determinante de A es 0, el rango no puede ser 3. Si el determinante es distinto de 0, el rango es 3. Así que, vamos allá. ¿Dónde se anula? Bueno, pues resuelvo la incógnita A, que es de una ecuación de segundo grado. Aplico la fórmula de la solución de las ecuaciones de segundo grado y, ya sin explicar de dónde saco esto, obtengo las soluciones menos 2 y 13. Si no me he equivocado, es menos 2 y 13. Esto quiere decir que si el parámetro A es distinto de menos 2 y de 13, que sería el caso este, si A es distinto de menos 2 y A es distinto de 13, al mismo tiempo, evidentemente, el determinante de A es distinto de 0. Si el determinante de A es distinto de 0, el rango de A es 3. ¿Por qué? Porque dentro de A he encontrado un menor de orden 3, no nulo, que es el mayor posible. Es el mayor posible. Entonces, el rango de A es 3. ¿Qué me va a coincidir con el rango de la ampliada? Porque la ampliada es añadirle ceros. Entonces, si yo añado ceros, el rango sigue siendo 3. Porque la propia A es un menor dentro de la ampliada. Entonces, el sistema es compatible determinado. Si el sistema es compatible determinado, tiene solución. Y tiene una sola. Yo puedo afirmar cuál es la que tiene. Pues es la solución trivial, la X0, Y0 y Z0. ¿Qué ocurre si A es igual a menos 2? Solución trivial. ¿Qué ocurre ahora si A es igual a 13? Si A es igual a 13, el rango de A ahora no es 3. Porque el determinante de la matriz A es 0. Así que el rango de A es inferior es 2. Es 2 porque es 2. ¿Encuentro un menor de orden 2, no nulo? Hombre, pues sí. Pues si A vale 13, si yo pongo 13 aquí o mismo aquí, ya sin necesidad de utilizar el parámetro A. Fijaros en este menor de orden 2 que aparece aquí, el menos 4, menos 4, 3, menos 2. Este es un menor de orden 2 distinto de 0. Entonces, yo puedo afirmar que el rango de A es 2, que coincide con el rango de la ampliada, evidentemente, por la misma razón que antes. Porque si yo añado ceros, la ampliada no puede pasarse al rango 3. Y entonces el sistema es compatible indeterminado, porque el rango es menor que el número de incógnitas, con un grado de libertad. El número de grados de libertad es el valor del número de incógnitas, en este caso 3, X y Z, 3 incógnitas y el rango 2. 3 menos 2, 1. ¿Qué ocurre si A es igual a menos 2? Si A es igual a menos 2 va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir exactamente lo mismo. Si A es igual a menos 2, esta es la matriz A, su rango es 2, para lo cual cojo un menor de orden 2 cualquiera. Antes hablé de este, ahora cojo este, puedo coger cualquiera, con que encontremos uno de orden 2 es suficiente, que coincide con el rango de la ampliada, que es añadir ceros aquí, ¿no? Bien, el sistema es lo mismo, compatible indeterminado con un grado de libertad. Ahora, lo que me ocurre es que en el apartado B me pide que dé la solución para este caso. Bueno, pues hay que resolver un sistema equivalente a este, teniendo en cuenta estos datos. Para lo cual, como tiene un grado de libertad, le tengo que dar libertad a una incógnita. Es decir, darle libertad a una incógnita quiere decir que si incógnita le damos un valor cualquiera, un valor genérico, real, le puedo llamar T a ese valor. ¿Y a qué incógnita le vamos a dar libertad? Le vamos a dar libertad a la incógnita que no interviene en el menor que yo he tomado para justificar que el rango es 2. Siempre que sea posible, en este caso no lo es, este menor a justificar, siempre procurar coger aquel que tenga mayor número de ceros posibles, para luego la resolución del sistema sea más sencilla. Bueno, entonces, como os decía, le voy a dar libertad, en este caso, a la incógnita que no interviene en el menor, que es la incógnita Z. Fijaros, la tercera columna no interviene en el menor y la tercera columna es la columna correspondiente a los coeficientes de Z. Entonces, libertad se lo doy a Z. Le llamo a Z, T, lo que os decía, a Z le doy un valor cualquiera. Entonces, ahora Z pasa a formar parte de los términos independientes, de la parte de los términos independientes de la derecha. ¿Cuáles son las ecuaciones con las que me tengo que quedar ahora para resolverlo? Son las ecuaciones de las filas correspondientes a el menor que he tomado, que sería menos 2X menos 4Y y 4X más 3Y. Esas son las dos ecuaciones que van a ser igual a el menos 4T que aparece aquí ahora, pasa a la derecha, pasa a ser 4T y el menos 2T que aparecería aquí, pasa a la derecha, pasaría a ser 2T. Entonces, me quedaría este sistema de ecuaciones, donde ahora las incógnitas son X e Y, porque Z ya la tengo despejada. Bueno, y para resolver este sistema, lo que puedo hacer, aquí ya lo puedo hacer por los métodos tradicionales, lo puedo hacer por reducción, si multiplico por 2 la primera ecuación, me queda aquí menos 4X menos 8Y igual a 8T. Esto lo he multiplicado por 2, ¿para qué? Para sumarlas y eliminarlas, cancelar las X. Sumo las X, se van, queda 0, menos 8 más 3Y es menos 5Y, menos 5Y igual a 10T. Si menos 5Y es igual a 10T, Y es 10T entre menos 5, que es igual a menos 2T. Ya tengo Y, la incógnita Y en función de T, del valor que yo le he dado a Z. Y ahora despejo X de cualquiera de las dos ecuaciones de aquí. Por ejemplo, la despejo de la que he hecho aquí, aquí, ah, pues he cogido menos 2X, me falta X, ¿no? Pongo menos 2X menos 4Y, pero como Y es menos 2T, menos 4 por menos 2T es más 8T. 8T igual a 4T. El 8T pasa para aquí restando, queda 4T menos 8T es menos 4T, menos 2X igual a menos 4T, X igual a 2T. Pues ya tengo las soluciones de mi sistema compatible indeterminado, que sería X2T y menos 2T y ZT y T, donde T es cualquier número real. Aquí tengo las infinitas soluciones. Como veréis, son infinitas soluciones y la solución 0, 0, 0 también forma parte de este conjunto de soluciones. Basta que le deis el valor T igual a 0 y ya tenéis la solución trivial, ¿no? Bien, pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 4, este ya es de análisis, me dan una función definida a trozos, donde para los X menores que 0 es una parábola y para los X mayores o iguales que 0 es un polinomio de grado 3, con lo cual la función es continua en todos los números negativos y en todos los números positivos. El problema está en el 0, que es el punto de cambio. Lo que me pide el apartado A es que calcule los valores de A para que la función sea continua y derivable. Bueno, pues para que sea continua la imagen en el 0, tiene que coincidir con el límite cuando X tiende a 0 de la función. Solamente tengo que estudiar el 0, repito, porque para los demás números es continuo y derivable, porque la derivada va a existir y continua lo es porque se trata de polinomios, ¿no? Entonces, F de 0 es igual a, la imagen del 0 se toma en la segunda expresión, en el polinomio de grado 3, sustituyo X por 0 y me queda 2. Y ahora el límite cuando X tiende a 0. Para hallar el límite cuando X tiende a 0 tengo que estudiar los límites por la izquierda y por la derecha, porque dependiendo de si X tiende a 0 por la izquierda tengo que tomar la parábola o si tiende a X por la derecha tengo que tomar el polinomio de grado 3. Así que sí, cuando tiende a 0 por la izquierda, F de X es X al cuadrado menos 3X más 2. Y este límite cuando X tiende a 0 vale 2. Y por la derecha, el por la derecha ahora es el límite de X al cubo más AX más 2, que cuando X tiende a 0 también vale 2. Me coincide todo, esto quiere decir que la función es continua en X igual a 0. ¿Para qué valor es de A? Para todos. Porque fijaros que no depende de A para nada que se verifique la igualdad. Aquí no me aparece A, aquí tampoco y aquí tampoco. Por lo tanto, como siempre me va a dar 2 independientemente de lo que valga A, la función es continua siempre para cualquier valor de A. Continua en X igual a 0 para todo valor de A y en particular continua para todo R. Para todo R, para cualquier valor de A. Ahora vamos a ver para que sea derivable. Entonces, la derivada, aplico las funciones derivadas, es 2X menos 3 para la primera expresión, si X es menor que 0, y 3X al cuadrado más A para X mayor o igual que 0. Ya doy por hecho de que es derivable el 0, ¿no? Por eso pongo el mayor o igual que 0. He derivado las dos expresiones. Ahora bien, ¿cuánto vale para que sea derivable? Para que sea derivable, la derivada por la izquierda tiene que ser igual a la derivada por la derecha. Y la derivada por la izquierda de 0, cuando X es menor que 0, es la derivada de 2X menos 3, que es la derivada evaluada en X igual a 0. Esto me da menos 3. Me da menos 3. Y por la derecha es 3X al cuadrado más A, evaluado en 0. Y 3X al cuadrado más A, evaluado en 0, me da A. Por lo tanto, para que sea derivable, las derivadas laterales tienen que coincidir. Así que A tiene que ser igual a menos 3. Pues ya está el apartado A resuelto. Vamos en el apartado B. Para A igual a 4, calcule el área comprendido entre la gráfica de F de X y la recta es X igual a 0, X igual a 1 e igual a 0. Bueno, aquí fijaros en lo siguiente. Tengo una función con respecto al eje de las X, que es Y igual a 0, y limitado a desde 0 hasta 1. Entonces, cuando tengo esta situación, es decir, tengo los límites del área, los límites, el de la izquierda es el 0 y el de la derecha es el 1. Una función cualquiera y el eje de las X, voy a ver cómo la posición que tiene esa función con respecto al eje de las X. Es decir, si está por encima, si está por debajo, si se cruza de arriba abajo, de abajo arriba. Entonces, para ello lo que hago es ver en el donde me interesa, que es desde 0 hasta 1, donde se anula la función. En el intervalo 0, 1. Es decir, de 0 a 1, donde se anula. Entonces, hago F de X igual a 0. Y F de X igual a 0, como es desde 0 hasta 1, solamente me interesa, que es lo que ocurre para la expresión F de X es X al cubo más X más 2. En este caso, X al cubo más 4X más 2, es porque A vale 4. Porque estamos desde 0 hasta 1. Y esa es la función. ¿Y dónde se anula esta función? Bueno, para ver dónde se anula, lo que tenemos que resolver es resolverla por Ruffini. Pero, aquí ya sin necesidad de resolverla, ya vemos que no se anula, porque cualquier valor entre 0 y 1 es positivo. El razonamiento es, cualquier valor entre 0 y 1 es positivo. Si yo un número positivo lo levo al cubo, le sumo 4 veces dicho número y lo sumo 2, el resultado, evidentemente, nunca se va a anular. Esto nunca se anula, porque todos los sumandos van a ser positivos. Así que la función es positiva para toda X desde 0 hasta 1. Esto quiere decir que la función está por encima del eje. Si la función está por encima del eje, la integral que yo estoy buscando o el área que estoy tratando de averiguar es la integral desde 0 hasta 1, esos son los límites de integración de la función que está por encima del eje de las X, que es X al cubo más 4X más 2. Eso es lo que tengo que averiguar. Esta integral es X a la cuarta partido por 4 más 4X al cuadrado partido por 2, que es 2X al cuadrado, más 2X. Esa integral entre 0 y 1. Aplicando la regla de Barros, sustituyo por 1 y me queda 1 cuarto más 2 más 2 y menos y luego sustituyo por 0, que me queda 0. Así que me queda 4 más 1 cuarto, que son 17 cuartos, unidades cuadradas de superficie. Esa es la solución al área pedida. Bien, ejercicio número 5. El gasto mensual en euros en lotería de un trabajador viene determinado por su salario mediante la función, vale, una función aquí, un cociente de dos polinomios, en la que X es mayor o igual que 0 y X representa el salario en miles de euros y B mayor que 0 es un parámetro. Bueno, entonces tenemos gastos de lotería mensual en euros y X el salario del trabajador en miles de euros. Encuentre el valor de B para el cual el máximo del gasto se obtiene con un salario mensual de 2.000 euros. Vale, para hallar el máximo del gasto, el máximo del gasto, pues la derivada en dicho valor de X tiene que ser 0. Como me dice que el máximo se produce para 2.000 euros, entonces X ahora sería 2, porque X representa el salario en miles de euros, entonces X sería 2, con lo cual la condición es que F' de 2 sea igual a 0. Si yo tengo F de X, X salario en miles de euros, entonces la condición para el apartado A, para resolver el apartado A, es que la derivada en 2 sea 0. Repito, porque el salario, el máximo, este es el gasto, y me pide un máximo, el máximo del gasto, me habla del máximo, el máximo es donde la derivada se anula y me dice que el salario se obtiene para 2.000 euros, entonces se anula para X igual a 2, F' de 2 igual a 0. Bueno, hago la derivada, esto es la derivada de un cociente, la derivada sería la derivada del numerador, que es 100, por el denominador sin derivar, que es B más X al cuadrado, menos la derivada del denominador, que es 2X, por el numerador sin derivar, que es 100X, entonces 2X por 100X es 200X al cuadrado, partido por el denominador al cuadrado, haciendo operaciones en el numerador, sacando factor común a 100, queda 100 que multiplica B más X al cuadrado, menos 2X al cuadrado, que es B menos X al cuadrado, bien, y el denominador lo dejo sin desarrollar, eso porque es un cuadrado perfecto, ya lo dejo así, queda así simplificado. Entonces, ¿para qué valor? Me dice que F' de 2 es 0, ¿no? Si F' de 2 es 0, al sustituir X aquí por 2, me tiene que dar 0, entonces me queda que 100 por B menos 4, porque aquí sería ahora 2 al cuadrado, partido por B más 4 al cuadrado, esto tiene que ser igual a 0, y un cociente es 0 cuando es 0 el numerador, y el numerador es 0, es decir, 100 por B menos 4 es igual a 0, cuando B es igual a 4, cuando B menos 4 es 0, cuando B es igual a 4. Entonces, encuentro el valor de B, para el cual el máximo del gasto se obtiene con un salario mensual de 2.000 euros, aquí está obtenido, B vale 4. Apartado B. Bueno, ¿y cuál sería el gasto en este caso? Pues sustituir B por 4, y X por 2. No me pide, de todos modos no me lo pide, pero bueno, lo dejo aquí. Aquí sería el gasto en lotería, el gasto en lotería para un salario mensual de 2.000 euros. Para B igual a 9, determine el salario para que el gasto sea máximo. Ahora para B igual a 9. Bueno, para B igual a 9, entonces, hay que hallar el salario, es decir, hay que hallar X, de forma que la derivada sea igual a 0, porque ahora la derivada tiene que ser igual a 0 para que el gasto sea máximo. Bien, entonces, hacemos la derivada, pero la derivada la teníamos ya hecha aquí, para cualquier valor de B. Ahora me dicen para B igual a 9. Bueno, pues sustituyo B por 9 aquí. Ya no la vuelvo a hacer desde el principio, sino que ya la tengo hecha aquí. Y esto me dice que determina el salario para que el gasto sea máximo. El gasto es máximo cuando la derivada se anula. Y esto se anula cuando 9 menos X al cuadrado es igual a 0. Y 9 menos X al cuadrado es igual a 0 cuando X al cuadrado es igual a 9. Es decir, cuando X es igual a más 3 o menos 3. O sea, raíz de 9 o menos raíz de 9. El menos 3 no me sirve. ¿Por qué? Porque X representa el salario en miles de euros. No puede ser menos 3.000 euros de salario, con lo cual me queda la única solución posible es X igual a más 3. X igual a 3 que sería mi solución. Entonces, ¿cuál es el salario para que el gasto sea máximo? El salario para que el gasto sea máximo es de 3.000 euros. Ese sería el salario. X es 3, pero recordar que X representa el salario en miles de euros. Entonces, el salario sea en 3.000 euros. Y me decía, ¿cuánto asciende ese gasto? Pues ese gasto es sustituir, el gasto mensual es sustituir X por 3 en la función. Sería F de 3. El gasto es F de 3, que sustituir es 3 por 100 partido por 9 más 9 partido por 18. Que sería esta cantidad en euros, porque X ya es directamente en euros. Y, por último, me dice, para B igual a 9, es decir, para la función 100X más 9 partido por 9 más X al cuadrado, ¿para qué salario es el gasto mensual es superior a 10? Bueno, pues hay que resolver la inequación 100X partido por 9 más X al cuadrado mayor que 10. Resolvemos esta inequación. Para resolver una inequación, bueno, pasamos esto multiplicando a la derecha. Ordenamos. Ordenamos. Queda menor que 0. Entonces, resolver esta ecuación para resolver una ecuación de segundo grado menor que 0, en este caso, en un dominio útil de 0 en adelante, porque fijaros que X va de 0 en adelante, lo que pasa en la parte negativa no me interesa, ¿no? Entonces, lo que hago es ver dónde se anula. En primer lugar, ¿dónde se anula la expresión esta? Esto se anula para... Bueno, aquí puedo dividir todo por 10 para simplificar la expresión. Esto, si queréis, lo hacéis. Yo aquí lo hago. Resuelvo y me quedan solución es 9 y 1. Esas son las soluciones de esta ecuación. Se anula para X igual a 1 y para X igual a 9. Aquí se ve muy fácilmente que son las soluciones, porque el producto de las raíces es 9 y la suma es 10, que es el término de grado 1 cambiado de signo. Si no, lo hacéis por la fórmula de las soluciones de la ecuación de segundo grado. Bueno, pues entonces aquí este 1 y este 9 me dividen el dominio útil, que va de 0 a más infinito, en tres intervalos. De 0 a 1, de 1 a 9 y de 9 a más infinito. Entonces, ¿qué ocurre en el intervalo 0 a 1? ¿Qué quiero saber? Quiero saber si esta función es negativa o positiva. Entonces, para ello lo que hago es, en el intervalo 0 a 1, cojo la función, tomo un punto cualquiera entre 0 y 1. En este caso, he tomado un medio y lo he evaluado. Evalúo esta expresión. Si esta expresión me da positiva, no forma parte de la solución que estoy buscando. Si me da negativa, sí forma parte. Al sustituir x aquí por un medio, me da 17 cuartos, que es positivo. Por lo tanto, no forma parte de la solución. En el intervalo 1 a 9, cojo la expresión y lo evalúo en 2. He cogido el 2, puedo coger el 3, el 4, el 5, cualquier número comprendido entre 1 y 9. Al evaluarlo en 2, el resultado me da menos 7. Y menos 7 es negativo. Por lo tanto, el intervalo 1 a 9, sí va a ser la solución que estoy tratando de buscar. Y luego, de nuevo, más infinito, también lo tengo que comprobar. Cojo, evalúo en 10 y me da positivo. No solución. Por lo tanto, ¿para qué salario es el gasto mensual superior a 10 para gastos comprendidos entre 1 y 9.000 euros? Aquí está entre 1 y 9.000 euros, porque X está comprendido entre 1 y 9. Entonces, la respuesta es gasto superior a 10 euros para salarios comprendidos entre 1 y 9.000 euros. Bien, pues ya estaría resuelto el apartado C y el problema 5 acabado. Pasamos al ejercicio número 6. Si el precio de la entrada de un cine es de 8 euros, van 500 personas. Y el propietario sabe por experiencia que por cada aumento de 1,5 euros en el precio de la entrada van 30 espectadores menos. Encuentre la función que determine el número de espectadores en función del precio de la entrada. Bueno, este es sencillo porque es una función lineal y entonces sabemos es de la forma y igual a mx más n. Es una ecuación de una recta lineal. Entonces, de forma que para y igual a y representaría el número de personas. Y x representaría el precio de la entrada. Si y vale 500, x vale 8. Si y vale 500, x vale 8. Por lo tanto, 500 sería 8m más n. Y si ahora, por ejemplo, descuento aumento 1,5 euros el precio de la entrada. Es decir, de 8 paso a 9,5. De 8 paso a 9,5. Los 500 disminuyen a 470. Entonces, aquí sería 470 igual a 9,5m más n. Bueno, con estas dos ecuaciones resuelvo la resto. La resto, las n desaparecen y me queda 470 menos 500 es menos 30. Las n desaparecen y 9,5 menos 8 es 1,5. Despejo m y m es menos 20. Que sería el valor de la pendiente de esta recta. Y n lo despejo de cualquiera de estas dos ecuaciones. Teniendo en cuenta que m es menos 20. Así que n me da 660. Por lo tanto, ya tengo la función que determina los ingresos. Y la función es y igual a menos 20x más 660. expresado en forma de función, pues le llamo a la y, le llamo f de x y esta sería la función. ¿En qué dominio? Pues, ¿cuál es el valor mínimo de la entrada? El valor mínimo de la entrada es 8 euros. Y el valor máximo, el valor máximo va a ser aquel que haga que esto sea 0. y a partir de 0 ya sería el número de espectadores negativos, con lo cual no tiene sentido. Entonces, si esto es 0, para x igual a 33. Cuando la entrada es 33, el número de espectadores sería 0. Entonces, yo tomo entre 8 y 33. Esta sería la función. El apartado B me dice que, calcular B sería la función que determina los ingresos del cine en función del precio de la entrada. Hombre, los ingresos del cine está claro que es el número de espectadores por el precio de la entrada. Entonces, va a ser x que es el precio de la entrada por el número de espectadores que va a ser f de x. Esos serían los ingresos. La función ingresos le llamo y va a ser x por f de x. Y x por f de x ¿quién es? Pues x por f de x es menos 20x al cuadrado más 660x. Entonces, esta sería la función que me piden en el apartado B. Ya está, ya está hecho. Vamos al apartado C. Averiguar el precio de la entrada para que los ingresos sean máximos. Para que los ingresos sean máximos, la función ingresos, su derivada se tiene que anular en el valor que estoy tratando de buscar. Entonces, a ver, ingresos máximos. Hago la derivada y me queda menos 40x más 660. Al igualarlo a 0, despejando, me queda que x es 660 entre 40 que es 16,5 euros. Entonces, con 16,5 euros los ingresos son son máximos. Pues habría, este es un máximo relativo, este sería un máximo relativo porque la segunda derivada es menos 40. Si la segunda derivada es menos 40 es negativa y si es negativa aquí hay un máximo relativo. Es un máximo absoluto. Para ello habría que ver que los ingresos que se producen para precio 8 y para precio 33 son inferiores a las que se producen para 16,5. No sé si lo he hecho. A ver, en x igual a 16,5 es el precio para máximos ingresos. Bueno, aquí tendría que comprobar previamente que para 8 que sería sustituir aquí por 8 no me da ingresos superiores al ser sustituido por 16,5. Pero bueno, esa sería la solución en este caso. Y vamos con el número de espectadores que irán al cine cuando el precio sea el que corresponde a los ingresos máximos y averiguar estos ingresos máximos. Bueno, el precio que corresponde a los ingresos máximos será 16,5. Por tanto, el número de espectadores que irán al cine cuando el precio sea 16,5 pues es sustituir 16,5 en la función en f de x la función f de x es decir, es f de 16,5. Al hacer la sustitución me salen 330 espectadores. Y ahora me dice que ¿a cuánto ascienden esos ingresos máximos? Pues esos ingresos máximos ascenderán a 330. Aquí lo tengo los ingresos. Los ingresos venían dados por esta función. Pues sustituir por 16,5 la x en la función ingresos. y de 16,5 y de 16,5 sustituido aquí me da 5.445 euros. Bueno, pues ya tendría el ejercicio resuelto. Aquí os dejo la salvedad esa que calculéis. Bueno, aquí tengo ya los ingresos en 16,5 5.445. Los ingresos que se producen con 8 euros son 8 por 500. Son 4.000 euros. O sea, son inferiores. Por lo tanto, esto es un máximo para el 8 es un máximo. Y para 33 para 33 no hay problema porque para 33 f de x es 0. Y por lo tanto, si para 33 f de x es 0 los ingresos van a ser 0. Así que es correcta esta solución. Bien, pasamos al ejercicio número 7. La producción en kilogramos de naranjas por naranjo en sol en Soyer sigue una distribución normal de desviación típica 2,5 desconocida. Bueno, esto de Soyer debe ser un pueblo yo no lo conozco evidentemente en un pueblo de las Baleares. Bueno, pues nada, lo que os decía, desviación típica 2, una normal y con media desconocida. Calcule el tamaño mínimo de la muestra que se debe tomar para que a estimar la media poblacional con un nivel de confianza del 94%, el error cometido sea inferior a 1,5. Bien, el intervalo de confianza para estimar la media poblacional viene dada por la expresión media muestral media muestral más o menos el error cometido que es Z alfa medios donde ese Z alfa medios es el valor característico determinado por el nivel de confianza veremos ahora cómo y por la desviación típica partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra que es lo que me pide el ejercicio. Entonces tengo una variable X que es normal que es la producción en kilogramos de naranjas con estas características media desconocida desviación típica 2 y el nivel de confianza es del 94% es decir 1 menos alfa igual a 0,94 si 1 menos alfa es 0,94 a partir de aquí tengo que hallar el 1 menos alfa medios que es la probabilidad acumulada hasta el Z de alfa medios que tengo que averiguar. Para ello despejo alfa que es 0,06 divido alfa entre 2 y calculo 1 menos alfa medias es decir 1 menos 0,03 que es 0,97 yo sé que la probabilidad de que Z sea menor que Z de alfa medios es 0,97 donde esta Z es la variable normal tipificada que viene tabulada y Z de alfa medios es el valor característico que tengo que calcular es decir ¿qué valor de Z tiene una probabilidad acumulada de 0,97? Pues me voy a la tabla de la distribución normal y busco la probabilidad acumulada de 0,97 que se encuentra aquí que es la que más se aproxima que es 0,96,99 por defecto es 1,8 en la columna del 8 es decir es 1,88 ese 1,88 es el Z de alfa medios que estoy buscando entonces Z de alfa medios es 1,88 una vez que tengo esto ahora escribo el error cometido pero el error tiene que ser menor que 1,5 inferior a 1,5 escribo el error el error es el radio del intervalo que es 1,88 por 2 partido por raíz de n 1,88 por 2 partido por raíz de n este es el error cometido repito el error es el radio del intervalo que es este tiene que ser menor que 1,5 el raíz de n pasa multiplicando a 1,5 y 2 por 1,88 es 3,76 el raíz de n es 3,76 entre 1,5 para despejar n le voy al cuadrado y me queda y 250 al cuadrado también y me queda que n es mayor que 6,25 el primer número entero mayor que 6,25 es 7 entonces la solución ¿cuál es el tamaño mínimo? el tamaño mínimo es 7 n mayor o igual que 7 tengo que tomar 7 naranjas para que tenga un nivel de confianza del 94% con un error inferior a 1,5 bien pues pasamos al apartado B el apartado B me dice si se toma una muestra aleatoria de 10 naranjos con producciones en kilogramos y aquí me aparece calcule un intervalo de confianza del 97% para estimar la producción media de naranjas por árbol bueno pues aquí ahora la media muestral es la suma de lo que producen los 10 árboles partido por 10 eso sería la media muestral para n igual a 10 árboles ¿no? para una muestra de 10 árboles aquí tengo la media muestral la suma de todos estos valores partido por 10 eso me da 34,3 kilogramos bien y ahora me pide el intervalo de confianza del 97% entonces 1 menos alfa es 0,97 como hice antes alfa igual a 0,03 alfa medio es 0,015 1 menos alfa medio es 0,985 y hay que ir a buscar el valor de Z de forma que acumule 0,985 de probabilidad 0,985 0,985 ¿dónde lo tengo? 0,985 a ver aquí lo tengo exactamente 0,985 es 2,1 en la columna del 7 es decir 2,17 ese es el Z alfa medios así que el intervalo de confianza que yo estoy buscando será media muestral es 34,3 más menos 2,17 por 2 que es la desviación típica partido por la raíz de 10 que es el número de árboles bien entonces esto es igual a 34,3 más menos 1,372 que es el radio y aquí el intervalo obtenido al restar obtengo el extremo inferior y al sumar obtengo el extremo superior y este sería el resultado aquí os dije os comenté algo que no es correcto os dije aquí n mayor o igual que 7 os dije 7 naranjas no, no son 7 naranjas son 7 árboles porque aquí la x la x es la producción en kilogramos de naranjas por naranjo por naranjo entonces este es el tamaño mínimo de la muestra las muestras que estamos tomando son naranjos vale entonces no son naranjas no son 7 naranjas son 7 naranjos vale bien aclarado eso pasamos al siguiente y creo que último ejercicio de las baleares que nos han caído el último ejercicio propuesto en cierta empresa de exportación el 62,5% de los empleados habla inglés por otra parte entre los empleados que hablan inglés el 80% también habla alemán entre los empleados que no hablan inglés solo la tercera parte se habla alemán ¿qué porcentaje de empleados hablan las dos lenguas? etcétera bueno aquí estamos trabajando con dos sucesos solamente que son que hablen inglés y que hablen alemán entonces vamos a llamarle y hablar inglés ¿cuál es la probabilidad de que un individuo de estos de que los de estos empleados hable inglés? como son el 62,5% es 0,625 es decir aquí aplicando la regla de la plaz 62 sería 62,5 entre 100 es decir 0,625 por otra parte entre los empleados que hablan inglés es decir ahora tomamos como espacio monstrual los que hablan inglés el 80% habla alemán entonces estamos hablando de una condicionada que es decir la probabilidad de que hable alemán condicionado a que hable inglés le llamo a hablar alemán entonces es el 80% es 0,8 entre los empleados que no hablan inglés ahora sería la condición sería no hablar inglés solo la tercera parte habla alemán la tercera parte es un tercio de los que no hablan inglés es decir probabilidad de hablar alemán probabilidad de A condicionado a contrario de I es 0,3 periódico o un tercio lo dejo en un tercio bueno entonces tengo estos tres datos en el enunciado es importante coger bien estos tres datos porque a partir de ahí tengo que responder a las preguntas que me hacen las cuestiones apartado A ¿qué porcentaje de empleados hablan las dos lenguas? bueno pues me están pidiendo la probabilidad de la intersección porque me piden que hable alemán e inglés entonces probabilidad de la intersección ¿de dónde obtengo la probabilidad de la intersección? la probabilidad de la intersección la voy a obtener de aquí de la probabilidad de A condicionado a I porque sabemos que la probabilidad de A condicionado a I es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición o si queréis de aquí ya podemos despejar también esta igualdad si la probabilidad de A condicionado a I es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición la probabilidad de la condición pasa multiplicando y de donde la probabilidad de I de la intersección es la probabilidad de 1 de I por la probabilidad de A condicionado a I bueno Lo tengo todo. Es 0,625 por 0,8. Y 0,625 por 0,8 es 0,5. Ya tengo el apartado A. Apartado B. Bueno, aquí me habla de porcentajes. Y me habla de porcentajes 0,5 por 100. Sería el 50 por 100. Apartado B. ¿Qué porcentaje de empleados habla alemán? Me están pidiendo la probabilidad de A. Bien, para hallar la probabilidad de A, hacemos lo siguiente. Partimos de esta condicional y me queda que un tercio es la probabilidad de A condicionado a Y contrario. Y la probabilidad de A condicionado al contrario de Y es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición. Ahora fijaros en una cosa. La probabilidad de la intersección es una intersección de un suceso con un contrario. La probabilidad de un suceso con un contrario es la probabilidad de la diferencia. La probabilidad de A menos I. Esto es la probabilidad de A menos I. Partido por la probabilidad del contrario de I es 1 menos la probabilidad de I. Eso no tiene ningún problema. Y la probabilidad de una diferencia es la probabilidad del minuendo, que en este caso es A, menos la probabilidad de la intersección de los dos. De A, del minuendo y del sustraendo. Esta es una fórmula que hay que saber para poder hacer este tipo de ejercicios. Entonces, la probabilidad de A la tengo. No, es la que quiero averiguar. Entonces, todo esto es igual a un tercio. Probabilidad de A, la probabilidad de la intersección lo tengo, que es 0,5, que lo calcule en el apartado A. Y 1 menos la probabilidad de I lo hago también porque tengo la probabilidad de I aquí. Y esto es un tercio. Si esto es un tercio, despejo la probabilidad de A. Este paso multiplicando, el 3,05 también. Bueno, aquí esto ya lo sabéis despejar, ¿no? Le sobra, ¿no? El 0,375 entre 3 es 0,125. Y le sumo 0,5 y obtengo la probabilidad de A. Este se hace un poquito largo porque hay que darle aquí bastantes vueltas. Y obtengo la probabilidad de A, que es 0,625. Como me pide el tanto por ciento, eso es el 62,5%. Y vamos con el C. Si un empleado no habla alemán, ¿cuál es la probabilidad de que hable inglés? Entonces, me están pidiendo la probabilidad de que hable inglés condicionado a que no habla alemán. Probabilidad de I, condicionado contrario de A. Y la probabilidad de I, condicionado contrario de A, es la probabilidad de la intersección, partido por la probabilidad de la condición. I, intersección contrario de A, es la diferencia I menos A. Y la probabilidad de I menos A es la probabilidad de I menos la probabilidad de A, intersección I. Y aquí ya tengo todo. La probabilidad de I es 0,625. La de la intersección era 0,5. Y 1 menos la probabilidad de A es 1 menos 0,625, que la probabilidad de A la tenía del apartado anterior. Bueno, ya tengo todos los resultados. Y me da finalmente 0,333. Bueno, pues con este ejercicio se acaban los ocho propuestos en Baleares. Espero que os haya servido de ayuda. Perdonad los posibles deslices tanto verbales como de cálculo que haya podido haber en el desarrollo de este ejercicio. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Darle un like y suscribiros para posteriores trabajos. Hasta el próximo vídeo, amigos.